¡Hola! Bienvenidos a Cocina Práctica con Claudia. Esta vez voy a preparar un rico y delicioso y nutritivo chupe de quinoa. Acompáñenme a ver la preparación. Bien, los ingredientes que voy a necesitar. Tengo por acá 3 huevos medianos, tengo una taza aproximadamente de leche evaporada, 200 gramos de quinoa, 2 cucharadas de pasta de ají especial o ají panca, una cucharada de ajos molido, acá tengo unos 100 gramos de alberja, pero así peladita ya, tengo por acá 150 gramos de queso fresco, aceite, cantidad necesaria, sal al gusto. Por acá tengo 2 papas medianas, 2 papas blancas medianas, estoy usando yo papa negra. Tengo 1 cuarto de kilo de zapallo, media cebolla, tengo un choclo, una zanahoria, 2 ramitas de apio, medio poro y por acá tengo un poco de guacatal y culantro. Bien, lo primero que voy a empezar es picando todas mis verduras. Voy a empezar por la cebolla, la voy a picar para aderezo. Una vez lo tengo listo, lo voy a reservar. Ahora por acá tengo el apio, tengo el poro, igual lo voy a picar. Por si acaso todos mis ingredientes ya lo tengo bien lavado. Una vez lo tengo ya bien picadito, lo voy a reservar. Bien, antes de continuar en seguir picando mis verduras, me estaba olvidando. Esta quinoa lo voy a llevar a lavar, lo voy a poner en un tazón más grande, lo voy a lavar muy bien y sobre un colador lo voy a escurrir. Ahora en una olla voy a empezar a agregar el aceite para hacer heladrez. Voy a agregar la cebolla y lo voy a dejar ahí por un minuto aproximadamente hasta que se ponga transparente la cebolla. Ahora le voy a agregar el ajo. Y voy a dejar que se dore por un minuto más. Una vez lo tengo listo, voy a agregar el aquipanga. Ahora acá, si ustedes desean, le pueden agregar un poquito de pimienta y un poquito de comino. Yo en mi caso voy a evitar eso, pero si desean le agrego. Ahora acá, como esto se me está secando, voy a echar unas dos cucharadas aproximadamente de agua y voy a dejar que esto se cocine a fuego medio por unos cinco minutos. Cinco minutos y hay que estar al pendiente. Bien, una vez tengo listo ya el aderezo, le voy a agregar unos dos litros y medio aproximadamente de agua. Dos litros y medio. Ahora acá le voy a agregar la quinoa, que como les dije, lo he lavado muy bien, unas cuatro veces. Ahora acá le voy a agregar un poco de sal. Más adelante ya rectifico el punto de sal. Voy a mover bien. Le voy a agregar, tenía tres ramitas de guacatay. Y acá le voy a agregar solamente dos ramitas. Voy a reservar una. Ahora sí, le voy a agregar dos ramitas de guacatay. Ahora voy a tapar mi olla. Esto va a empezar a hervir. Una vez que esto empiece a hervir, voy a bajarle el fuego y voy a dejar que cocine por unos siete minutos. Ahora voy a continuar picando mis verduras. Voy a pelar la zanahoria y lo voy a picar en cubitos, en bastoncitos. Eso ya es a gusto de cada uno. Y lo voy a picar en bastoncitos. Y lo reservo junto con el apio y el poro. Ahora por acá tengo el zapallo. Le voy a quitar la parte de encima y la parte de abajo y lo voy a picar igual en bastoncitos. Una vez listo, lo voy a reservar igual donde tengo el apio, el poro y la zanahoria. Ahora por acá tengo el choclo. Igual lo voy a cortar en tres. Igual lo reservo. Tengo acá la papa, lo voy a pelar y lo voy a cortar en cubitos. Bien, una vez ya lo tengo listo, lo voy a llevar a enjuagar y lo voy a reservar con un poquito de agua para que no se me oxide hasta el momento de agregar. Bien, ahora las verduras igual voy a llevarlo a enjuagar solamente una vez. Le voy a dar una enjuagadita y lo voy a escurrir y lo reservo. Han pasado siete minutos. Ahora le voy a agregar las verduras, las papas, la albergita y el choclo. Ahora sí, esto voy a tapar, va a volver a empezar a hervir y voy a bajar el fuego y voy a dejar que esto cocine por unos 15 minutos. Voy a empezar a deshojar el guacatá y las hojitas de culantro y lo voy a picar. Lo voy a picar bien los dos y lo voy a reservar. Ahora acá en este tazoncito voy a agregar los tres huevos y lo voy a batir ligeramente. Ahora sí, lo reservo. Ya pasaron los 15 minutos. Esta soquita ya está lista. Ahora lo que voy a hacer, voy a retirar la ramita de guacatá. La sal también ya lo probé. Está en su punto. Tuve que agregarle un poco más. Ahora acá lo que voy a agregar es la leche, toda la leche. La cantidad de leche ya es a gusto de cada uno. Le voy a agregar casi todo el queso. Me voy a reservar unos cuantos para mi decoración. La leche, el queso y el huevo ya es a gusto de cada uno. Pueden agregarle la cantidad que ustedes deseen. Y ahora sí, también voy a agregar el huevo. Acá pueden agregar así, como lo estoy agregando yo, un poco batido. O también pueden agregar entero. Ahora nada más me queda mover. Con los 15 minutos, terminó de cocinarse ya la quinoa y todas las verduras. Acá le agrego las hierbitas. Acá nada más me toca apagar mi cocina. Y ya me quedó listo ya esta rica sopita de quinoa. Esta sopa nutritiva. Voy a tapar. Voy a dejar que esto recoce por un par de minutos. Y luego voy a servir. Ahora sí, pongo mi individual. Y toca servir. Bien, así me quedó ya listo este rico chupe de quinoa. Ahora lo único que queda es probar. A ver, ahora sí, toca probar. Esta es la parte que más me gusta, probar. Aunque yo ya probé, apenas salió de la olla, probé. Está muy rica, pero igual voy a volver a probar. Delicioso. Bien, espero que les haya gustado esta preparación de este chupe de quinoa. La verdad está muy rico, muy delicioso. Esa es una sopa muy nutritiva que pueden comer los grandes y los chicos. Quería comentarles también que en caso que ustedes quieran que a ustedes les caiga mal el ají panca, como un tiempo a mí, yo no podía por mi gastritis comer el ají panca ni un tipo de ají. Yo usaba el páprica, le daba el color con el páprica y también me ayudaba con el cúrcuma. Y el páprica y el cúrcuma hacían, el páprica me hacía del ají especial y el cúrcuma hacía del ají amarillo. Y con eso mayormente sazonaba todos mis platos. Así que si a ustedes les cae mal el ají panca, pueden usar el páprica y un poquito de cúrcuma. Y de verdad que les va a salir muy, muy delicioso. Espero que les haya gustado, que también lo puedan preparar. Y si les gustó, no dejen de suscribirse a mi canal y de regalarme un dedito arriba. Yo soy Claudia de Cocina Práctica y conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!